En mi calidad de presidente del Consejo Regional de Valparaíso, vengo a cumplir con el mandato de la ley, en orden a dar cuenta pública de la gestión de este cuerpo colegiado. Asumí esta presidencia por el mandato que consejeras y consejeros me otorgaron, designación que he asumido con profundo honor y compromiso ciudadano. La asunción de esta presidencia fue particular, en un momento muy complejo por la pandemia que nos afecta por el COVID-19. En una sesión remota, a distancia, sin ceremonia alguna, con mucho sentido de urgencia para abocarnos todos a trabajar sin descanso por los habitantes de nuestra región, he tomado este cargo con profunda responsabilidad, por lo que significa para un ciudadano electo, por la gente, representarlo en tan complejos momentos sociales y sanitarios, donde se han hecho tan evidentes las necesidades y problemas que los afectan diariamente. Yo soy hijo de Valparaíso, de sus cerros, de su plan, de su puerto, provengo de una familia de trabajo, de esfuerzo, he trabajado desde muy joven al igual que muchos de ustedes. Hace ya algunos años decidí entrar al mundo de la política para trabajar por los habitantes de esta región, para lograr que accedan a tener las oportunidades que merecen para desarrollarse, para mejorar su calidad de vida y alcanzar su propia felicidad, objetivo que moviliza a todos quienes nos desempeñamos en este Consejo Regional. Es en virtud de ello, es que me dirijo hoy a ustedes y a todos los habitantes de la región. El año 2020 ha sido un año diferente, heredero vivo de la movilización social de octubre del año pasado, marcado por la pandemia del COVID-19, que ha afectado al mundo entero, a nuestro país y, por supuesto, con tanta fuerza, a nuestra región. Los ciudadanos durante el último año alzaron su voz, se movilizaron, se visibilizaron con sus demandas y problemas, exigiéndonos a quienes hemos sido elegidos por ellos, a escucharlos, a ocuparnos de sus verdaderos problemas con un gran sentido de urgencia. Los cambios deben ser hoy, no mañana, y nos han señalado con mucha claridad que se requiere un cambio profundo. Nuestro desafío es hoy, como consejeros regionales, es atender, responder con premura y eficacia esta demanda, con mucha rigurosidad y análisis. No nos podemos equivocar. Somos responsables de las decisiones que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes de nuestra región y del desarrollo del territorio. Consejeras y consejeros, mantenemos una conexión permanente con las ciudadanas y ciudadanos de la región, que nos han confiado su representación y, por lo mismo, tenemos la enorme responsabilidad de poder responder a esta confianza. En paralelo, todos los chilenos y chilenas tenemos hoy la enorme responsabilidad de acompañar el proceso constituyente que se ha iniciado a partir del contundente resultado del plebiscito del 25 de octubre. Es deber de todos, independiente de nuestra condición social y económica, de nuestras creencias políticas o religiosas, aportar a la construcción de una nueva constitución. A partir de marzo de este año, lo que veíamos lejos y que estaba afectando al resto del mundo, la pandemia del COVID-19, se instaló y se propagó en nuestro territorio, generando una inmensa crisis sanitaria, económica y social, que ha dejado en evidencia cuestiones que fueron pilares del estallido social de octubre, como la precariedad, la informalidad del empleo, la pobreza escondida en muchos hogares, lo frágil del sistema de salud, la desigualdad existente en Chile. Esta crisis muestra que se hace necesario y urgente trabajar para promover un nuevo pacto social, a fin de sentar las bases, lograr los acuerdos e implementar las medidas que nos permiten la reconstrucción de un país. más inclusivo, igualitario y eficiente. Por eso es urgente pedir con fuerza y claridad al gobierno central que apoye y que nos permita avanzar en este camino. El llamado es de todas las autoridades regionales, comunales y parlamentarios, a trabajar juntos por este desafío. La pandemia ha traído mucha tristeza a nuestra región. Quiero aprovechar de enviar un especial saludo a las familias de las más de 1.100 fallecidos que ha provocado el COVID-19 en nuestras provincias, en nuestras comunas y en nuestras localidades. La pérdida de vías humanas es irreparable, por lo que es fundamental hacer un llamado a todos los habitantes de la región para que sigamos manteniendo y reforzando todas las medidas y autocuidado que la pandemia nos ha solicitado. Tal como lo ha dicho la autoridad sanitaria, y lo podemos advertir nosotros mismos, al igual que está ocurriendo en este momento en muchos otros países, es muy probable que en los próximos meses estemos enfrentando un rebrote, una nueva ola de contagio, y en la medida que seamos capaces de seguir cuidándonos y el Estado implemente, como ya ha sido anunciado el programa de vacunación, junta a todas y todos la medida de atención e información a la población, corregida y reforzada según la experiencia de este año. Podemos evitar seguir lamentando la pérdida de más vidas de hombres y mujeres de nuestro país y particularmente de nuestra región. No puedo dejar pasar para agradecer muy especial y sinceramente a las personas que han tenido un rol clave en esta crisis, en la atención de los enfermos, combate directo al COVID-19. Me refiero a todos los trabajadores de la salud que incluso han arriesgado sus propias vidas, cumpliendo exigentes turnos, dejando de lado sus propias familias por proteger a cada uno de nosotros. También quiero rendir un homenaje a los más de 3.000 ciudadanos y mujeres que han dedicado su tiempo y recursos al funcionamiento de más de 300 ollas comunes que atienden y apoyan a cientos de familias de nuestra región. Y por supuesto también a estos cientos de emprendedores y pequeños comerciantes de la región que han luchado día a día ante el rigor y el efecto devastador económico de esta pandemia. A todos ellos vayan nuevamente nuestro agradecimiento y les pido respetuosamente continuar esforzándose para que juntos enfrentemos los rigores de esta crisis y trabajemos para disminuir los efectos. Con todo lo dicho, resulta evidente que la cuenta de lo hecho por el Consejo Regional durante el año 2020 está profundamente ligado al combate de la pandemia. El Consejo Regional se comprometió desde el primer minuto en la tarea de paliar los efectos del COVID-19 se generaron las coordinaciones necesarias con el Gobierno, los gremios y ciudadanos para ver la manera de que el CORE podía aportar al objetivo de enfrentar los graves efectos de la crisis que nos afecta. En este escenario, cerca del 50% del presupuesto total del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2020 ha sido destinado a iniciativas relacionadas con la pandemia. Esto se tradujo en que entre los meses de marzo y octubre se produjeron y aprobaron un total de casi 32.000 millones de pesos en las siguientes iniciativas. 8.500 millones de pesos han sido aprobados al sector salud para proyectos ligados a la prevención y reforzamiento de la respuesta sanitaria a la pandemia. Entre otras cosas, se ha destinado a un programa de intervención, protección y prevención para residencia y centro del Sename. Un subsidio para el establecimiento de larga estadía de adultos mayores del Sename, protegiendo siempre a nuestros adultos mayores. Adquisición de equipos de exoxigenoterapia de alto flujo. Adquisición de equipamiento para implementar un banco de plasma con sangre donada por pacientes recuperados del COVID-19 para el tratamiento de enfermos graves de la misma enfermedad. Apoyo a servicios de atención primaria de salud en las comunas de la región con el fin de descomprimir a los hospitales que estaban superados por la pandemia. Adquisición y reposición de equipamiento y compra de insumos médicos. Y adquisición de gabinete de bioseguridad para laboratorios PCR en la atención primaria, entre otros, lo que ha significado cuatro laboratorios financiados por el Consejo Regional. 7.000 millones de pesos destinados a la reactivación económica. Estos recursos han sido destinados a beneficiarios del sector turismo, comercio, pequeñas empresas, floricultores, entre otros. Lo que se ha canalizado a través de los programas regulares y especiales de Cercotec, Corfo y Fossi. Estas iniciativas buscan permitir que estas organizaciones y personas puedan seguir funcionando y no terminen cerrando para siempre sus puertas, como ya ha ocurrido en varias de ellas. 6.000 millones fueron aprobados para un programa de inversión a la comunidad destinado a la creación y financiamiento de empleos. Por el periodo del año de ellos, 1.720 escupos dirigidos a mujeres jefas de hogar, que se encuentra cesante. Esto se vino a sumar a los ya 1.200 aprobados con anterioridad, lo que traduce en que 3.000 mujeres en nuestra región hoy día cuentan con su reincorporación al mundo laboral. 200 millones de pesos apoyados sanitariamente y en forma operativa a la implementación de las ollas comunes de la región. Este aporte estuvo destinado a un total de 286 ollas comunes que funcionan en la región a través de la Fundación Cáritas Chile. Como sabemos, los comedores sociales han sido y son la primera línea en la provisión de los alimentos a las familias más vulnerables y tan golpeadas por esta crisis. 2.000 millones de pesos para la adquisición de kits de apoyo a adultos mayores vulnerables, que incluyeron alimentos y útiles de aseo personal. Este programa también permitió al gremio de los taxe colectivos quienes hicieron cargo de la distribución del kit a los domicilios de los adultos mayores. 7.800 millones de pesos para la adquisición y entrega de cajas de alimentos a las familias más vulnerables de las 38 comunes de la región, incluidos los territorios insulares Rapanui y Juan Fernández, que se tradujeron en más de 300.000 cajas de alimentos. En este caso, también permitió apoyar al gremio de los transportistas escolares quienes hicieron cargo de la distribución de las cajas. Consejeras y consejeros, Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de canalizar las inquietudes de la comunidad y de tomar decisiones que permitan avanzar cada día de forma más focalizada y urgente desde la propia región, en solución a los problemas que aquejan a sus habitantes. Es por ello que, a pesar de la pandemia, el Consejo Regional no ha dejado de impulsar y financiar proyectos que apuntan al desarrollo de la región. Hemos tenido un gran compromiso en cuanto a apoyar de manera transversal proyectos relacionados con saneamiento sanitario, apoyos de la salud, transporte, vivienda y escasez hídrica, que tanto está afectando a comunas del interior de nuestra región. El carácter democrático de este cuerpo colegiado y todo el contexto que hoy nos rodea, nos compromete a escuchar con mayor atención a la gente, a identificar con claridad las verdaderas urgencias, el fondo y forma de sus carencias a pensar, proponer e implementar. Soluciones cercanas que den verdadero sentido a nuestro compromiso como servidores públicos. De esta forma, daremos respuesta con un sentido de realidad a los ciudadanos para recuperar el prestigio de la clase política ante la ciudadanía. A continuación, me referé brevemente a los sitios más relevantes de trabajo de este Consejo durante el año. En materia de inversión, este año 2020, en total se priorizó un monto superior a los 79.000 millones de pesos correspondiente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esta cifra global, por cierto, considera lo mencionado en relación a la pandemia. Respecto a la priorización de carteras de proyectos tanto de modalidad FNDR tradicional como proyecto aprobado de modalidad circular 33, a la fecha, 109 proyectos han sido priorizados por este Consejo Regional. El año que termina estuvo marcado por la priorización de importantes iniciativas, especialmente en los sectores de recursos hídricos, seguridad y protección, civil, transporte, educación, empleo, alcantarillado, vivienda, minería y reactivación económica. Áreas claves que impactan notablemente en el bienestar de la población. Entre las iniciativas más destacadas podemos mencionar la siguiente. Adquisición de camiones aljibes para las comunas de la región por un total de 6.000 millones de pesos, entregados a gran parte de los municipios de las comunas de la región y por supuesto a nuestros bomberos. Hay que señalar que estos camiones aljibes, entre otras cosas u otras tareas, cumplen la relevante misión de llevar agua potable a familias que viven en territorio en donde no existe disponibilidad de este vital elemento, lo que cobra una importancia aún mayor en tiempos de emergencia sanitaria. En lo referido al compromiso de este Consejo por concretar acciones que permitan enfrentar la sequía que nos afecta, en este Consejo nació la iniciativa de concretar una alianza con la Comisión Nacional de Riego para concretar el programa denominado Transferencia para el Fomento a la Inversión en Obra de Mejora a la Seguridad y Eficiencia del Riego de Productores Agropecuarios de la región de Valparaíso, por un monto de 3.800 millones de pesos. Esta iniciativa busca aminorar los efectos de la intensa sequía que afecta a nuestra región desde hace más de una década. Es importante destacar también la continuidad del Programa Especial de Fomento a Obras Civiles e Intreprediales del Riego, Sexto Convenio INDAT-GORE. Este convenio de colaboración, cuyo financiamiento de 3.000 millones corresponde a FNDR, es otra expresión del compromiso de este Consejo con los pequeños agricultores de la región y con la convicción de llevar adelante iniciativas que permitan enfrentar de mejor manera el cambio climático que nos afecta. Han sido los propios agricultores quienes han manifestado el importante beneficio de este programa que representa. Reposición del Sistema de Red Eléctrica SACIPA, Sector Vaitea-Rapanui, por un monto de 950 millones de pesos, lo que constituye una mejora sustancial para la actual situación energética del territorio insular. Programa de Apoyo al Sector Gastronómico de la Región. Por 700 millones de pesos, esta iniciativa apuntó a brindar apoyo a los comerciantes que se vieron afectados por el estallido social y también por la pandemia. 4.000 millones de pesos destinaron a financiar diseño y ejecución de proyectos de alcantarillado y agua potable en diferentes localidades de la región. Destaca por su envergadura el proyecto de construcción del Sistema de Alcantarillado Sector Guzmanes de la Comuna de Putaendo. Reposición del acelerador lineal y bunque del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso por un total de 3.600 millones de pesos. Este proyecto viene a ser un gran aporte para la aplicación de la radioterapia en pacientes en tratamiento de cáncer. El Consejo Regional ha manifestado siempre un gran compromiso a la labor que realiza Bomberos de la Región. Es por ello que durante el año 2020 se aprobaron 1.000 millones de pesos para financiar la construcción de dos nuevos cuarteles para el Cuerpo de Bomberos en la Comuna de Viña del Mar y Villa Alemana. Quedando el compromiso de este CORE para aprobar el segundo convenio para una nueva renovación de carros y parque vehicular. Se ha aprobado 10.000 millones de pesos a proyectos relacionados con mejoramiento de conservación y reposición de calles y espacios públicos de la región. Destacan proyectos como el mejoramiento de la pavimentación, circuito vial aeródromo de la Comuna Santo Domingo y el mejoramiento del paseo calle Valparaíso Poniente en la Comuna de Viña del Mar. También se destacan proyectos de construcción del Parque Urbano Sectores Lidre en la Comuna de Algarrobo y el aporte para la adquisición de terreno para el Comité de Llegados Cumbre de la Comuna de Yayay que permitirá la solución habitacional para familias vulnerables de la Comuna de San Felipe. Finalmente, mencionar la aprobación del Plan de Zona Rezagada de la región de Valparaíso compuesto por una agrupación de comunas contiguas donde se ejecutará una serie de proyectos en un plazo de 7 años para superar su estado de vulnerabilidad. Se trata de una iniciativa que involucra compromisos presupuestarios, subdere, sectorial y, por supuesto, del Consejo Regional. El 2021 será el año en que se instalará la nueva institucionalidad y reestructuración de los gobiernos regionales. Esto es un hito histórico que marcará y definirá el futuro de todos nosotros por primera vez que, al igual que en el resto del país, la región elegirá un gobernador regional que, además, presidirá este Consejo Regional. El 2021 también será un año importante en lo que se refiere a las transferencias de competencia que esperamos sea un real aporte al desarrollo de la región y sus habitantes. Debería entrar en régimen el traspaso de competencias radicadas en Corfo, FOSI y Circotec a los gobiernos regionales. Lo mismo debiera ocurrir con aquellas competencias que traspasan desde los Ministerios de Vivienda, Urbanismo y Transporte. Los desafíos que tenemos por delante son muy importantes. En lo inmediato, tomar todas las medidas destinadas a seguir enfrentando de la mejor manera la pandemia, que nos afecta, manteniendo todas las medidas que ya conocemos en materia de autocuidado para evitar contagios, analizar y proponer acciones e inversiones que mejoren y refuercen el sistema de salud regional. Esto será fundamental para evitar eventuales rebrotes. El desarrollo de la región es responsabilidad de todos. Por ello, hago un llamado especial a que potenciemos el trabajo público-privado. La empresa privada debe pensar y proyectar su desarrollo en sintonía con la necesidad de los ciudadanos y con la protección del medioambiente y también en conjunto con los proyectos que implementen la autoridad. Esta unión, sin duda, haría de nuestra región una de las mejores en el ámbito del desarrollo humano. Quiero dejar testimonio de aquellas tareas pendientes y que la ciudadanía confía en que no descuidemos. Como parte del necesario desarrollo y para dar mejores condiciones de vida a cientos de familias que han visto agravar sus condiciones por efecto de la pandemia, es necesario seguir avanzando en materia de saneamiento sanitario. No es posible que en el año 2020 aún tengamos en la región familias que viven sin agobotales ni alcantarillado. Es imperioso llevar dignidad y mejores condiciones de vida a todas las familias que hoy viven con estas carencias. En el ámbito de la vivienda, durante los últimos años, gracias a la organización de los propios ciudadanos, se ha visibilizado con más fuerza y claridad la gran necesidad de la vivienda propia. Y en paralelo, se ha producido un aumento importante en el número de familias en situación de campamentos y toma, que desborda y supera con crece las estadísticas que ya eran significativas. En cuanto al número de familias sin vivienda propia y digna, que refleja que el tema habitacional es una materia pendiente, el déficit habitacional en la región afecta a más de 40.000 familias, por lo que se hace urgente y necesario que como región adquiramos el compromiso de avanzar de manera sostenida por dos vías, una requiriendo y exigiendo más recursos del gobierno central y por otra, de forma complementaria, proponer e implementar y gestionar el aporte de recursos del gobierno regional para acceder a la compra de terrenos y aumento en el número de subsidios anuales regulares del programa DS-49, que atiende a las familias más vulnerables por medio de un convenio marco, servio y regional, que responda a un plan de vivienda a corto y mediano plazo, que se construya y proponga por la autoridad junto a los ciudadanos y que nos permita concretar nuevos proyectos de viviendas sociales en la región de Valparaíso. Del mismo modo, continuamos con un déficit de agua muy preocupante, por lo que es importante seguir llevando adelante iniciativas que apunten en la dirección de garantizar el agua tanto para el consumo humano y también para el riego. En esta cuenta anual, no puedo dejar de recordar a quiénes fueron parte de este consejo, que han partido este año. En el mes de febrero sufrimos la partida del consejero regional por la provincia de Valparaíso, mi amigo Eugenio Tique González, y recientemente, en el mes de septiembre, enfrentamos el inesperado fallecimiento de Jaime Riquelme, profesional y asesor técnico de este consejo. Vaya un sentido recuerdo para ellos y un abrazo a su familia, que sin duda siguen sintiendo su ausencia y ambos siguen muy presentes entre nosotros. Asimismo, quiero aprovechar de recordar y saludar a los trabajadores públicos y privados de la región, a los gremios del transporte, de la salud, pescadores, artesanales, encarnadores, trabajadores del puerto, del comercio suplementero y organizaciones sociales. Esta tarea será la última cuenta pública dada por este consejo regional, que ha sido electo por sus pares para presidir este cuerpo colegiado. La próxima cuenta pública la asumirá el gobernador regional, que sea electo por lo cual, este es el cierre de un ciclo. Permítame agradecer a mis colegas por la confianza, constante colaboración y siempre buena disposición para escuchar y llegar a acuerdo. Pero también es el momento de agradecer a los ciudadanos de Valparaíso, que con su voto y adhesión me han permitido llegar hasta aquí y hacer lo que más me gusta, ayudar, especialmente a los más vulnerables. Es uno de los principales valores que me inculcó mi familia, a quienes les debo mi finita gratitud por comprenderme y apoyarme en todas las situaciones a las cuales la vida me ha enfrentado. A mis hijos, a mis nietos, gracias y perdón por las horas de atención que les debo. Cuando he estado cumpliendo con mi rol social. Asimismo, al equipo técnico del Consejo Regional, que me ha apoyado y asistido en toda mi gestión, mi reconocimiento y agradecimiento. También quiero agradecer el trabajo y el compromiso de cada uno de los integrantes de este cuerpo colegiado, que son parte de la construcción colectiva de los sitios que compone esta cuenta. Esta institución está integrada por personas de las más distintas corrientes políticos, quienes privilegian por sobre cualquier diferencia el desarrollo de los territorios y el bienestar de la población. A través de acuerdos transversales que permiten llevar adelante iniciativas que sin duda aportan a mejorar la calidad de vida de las personas. Consejeros y consejeras, hoy tenemos ante nosotros en nuestras manos y gracias al apoyo de miles de personas que vieron nosotros, sus representantes, una gran responsabilidad. Debemos escuchar con atención, con claridad, lo que los ciudadanos nos demandan de sus autoridades e identificar e implementar con urgencia, con creatividad, las soluciones a los problemas y carencias que los aqueja. Todos los ciudadanos y las autoridades debemos convertirnos en protagonistas de nuestro bienestar presente y futuro y de los ciudadanos organizados en sus comunidades. Las autoridades creando e implementando soluciones y proyectos, usando de manera eficiente y planificada los recursos humanos, económicos disponibles, pero con un sentido de urgencia. Los ciudadanos confían en nosotros. No defraudemos esta confianza. Creo, con gran seguridad, estimados consejeros y consejeras y todas las demás autoridades presentes, que si tenemos la capacidad de trabajar para lograr una mejor calidad de vida para todos los habitantes de nuestra región, no existirán grandes problemas, existen pequeñas soluciones. Trabajemos juntos por preparar e implementar con prontitud las grandes soluciones, las que han faltado, las duraderas, las que permitirán que nuestros hijos y nuestros nietos viven en un lugar mejor y con una mejor calidad de vida, con acceso a la salud digna, a una educación que dé nuevas e igualitarias oportunidades, a trabajos productivos justamente remunerados. Y sobre todo, trabajemos por construir y entregar acceso a más viviendas, con un sentido de barrio, con cercanía a servicios de equipamiento. Revitalicemos nuestras provincias y comunas. Les aseguro que las generaciones presentes y futuras lo agradecerán. Seamos protagonistas de nuestro presente, pero por sobre todo, de nuestro futuro. Gracias. Consejo Regional de Valparaíso. Somos Gobierno Regional. Pensando y Haciendo Región. Pensando y Haciendo Región.